Realmente lo que fue lo que me dijo fue que abandonara la casa Que dejaras el programa Que dejaras el programa Prácticamente me dijo eso O si no Porque hablaste de que más o menos él había dado por terminada la relación de ustedes O si no se llevó a mi hija Nati Solo quiero decirte algo Que no estás sola Sé que tu familia Estoy hablando papá, mamá, hermanos Familia con sanguínea No está en el país Venga Nati En este lugar Has encontrado una familia Y aunque han pasado pocos días Seguramente ya te diste cuenta No estás sola Lo que quieres hacer de aquí en adelante Va a depender de ti Porque nadie te puede obligar Nadie Pero sea lo que sea que necesites La decisión que tomes Y el tipo de ayuda que necesites La vas a tener aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video